El Hotel Casa San and Moon se encuentra a 5 minutos en coche de las playas de las gatas y la ropa. Dispone de solarium con piscina, disfruta de maravillosas vistas al mar y proporciona conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Las habitaciones presentan una decoración moderna y están equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, televisión portable y nevera. El baño es privado e incluye ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El restaurante de este hotel, situado frente a la playa, propone cocina mexicana y servicio de bar. Además, los huéspedes tienen a su disposición una cocina compartida. El Hotel Casa San and Moon queda a 1,5 kilómetros de una estación de autobuses y a 10 minutos en coche de la plaza principal de Cihuatanejo. El Aeropuerto Internacional de Iztapa Cihuatanejo está a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitación ensea dewhnement. Suscríbete a nuestro canal en fan de redes sociales.